Si el mar es infinito y tiene redes, si la música sale de la ola, si el alba es roja y lo caso verde, si la selva es lujuria y la luna caricia, si la rosa se abre y perfuma la casa, si la niña se ríe y perfuma la vida, si el amor va y me besa y me deja temblando. ¿Qué importancia tiene todo esto? Mientras haya en mi barrio una mesa sin patas, un niño sin zapatos o un contable tosiendo, un banquete de cáscaras, un concierto de perros, una ópera de sarna. Debemos inquietarnos por curar las simientes, por vender corazones y escribir el poema que a todos nos contagia y crear esa frase que abrace todo el mundo. Los poetas deberíamos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir padrenuestros, ir dejando las risas en la boca del túnel. Y no decir lo íntimo, sino cantar al corro. No cantar a la luna, no cantar a la novia, no escribir unas décimas, no fabricar sonetos. Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso. Gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo debajo de las latas con lo puesto y aullando. Y madres que a sus hijos no peinan a diario. Y padres que madrugan y no van al teatro. Adornar al humilde poniéndole en el hombro nuestro verso. Cantar al que no canta y ayudarle es lo sano. Asediar usureros y, con rara paciencia, convencerles, sin asco. Trillar en la labranza, bajar a alguna mina, ser buzo una semana, visitar los asilos, las cárceles, las ruinas. Jugar con los párvulos, danzar en las leproserías. Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos. Que al corazón le llega poca sangre. No perdamos el tiempo, trabajemos.